Desde su ventana, Yara Veloz observa preocupada la evidente inclinación del edificio. Ella está ubicada en la esquina de las calles José Mascote y 9 de octubre. Solo una vivienda la mantiene separada del edificio de 14 pisos en peligro de colapsar. Ella es la directora de un centro de desarrollo infantil que funciona en esa esquina y diariamente recibe a un total de 70 niños que van desde los 45 días de nacidos hasta los 6 años de edad. En la mañana cada vez que nosotros venimos vemos cada día que el edificio está más hacia adelante. Pero no solamente hacia adelante, sino hacia un lado. Manifiesta que desde hace un mes ha notado que la inclinación se hace más evidente y eso le genera preocupación. Que agiliten el trámite y lo que tengan que hacer. Y si hay que tomar una medida que también me lo vayan a decir con anticipación. No vayan a decir que en 24 horas, 48 horas me digan, ¿sabe qué? Tiene que evacuar. ¿A dónde evacuamos? Mientras tanto el ingeniero Guillermo Ponce, director de investigación de la Universidad Católica de Guayaquil, señaló que esta situación respondería a una falla en los cálculos desde que se construyó la edificación hace más de 50 años. Se trabajó con el estado del arte de aquella época. Muchos conceptos no se conocían en aquella época. Muy probablemente este edificio tenga que estar descansando en pilotes, pero que no han de haber llegado al estrato rígido, al fondo, al estrato firme. De su parte, la empresa pública municipal Segura E.B. emitió un comunicado mediante el cual señala que se mantuvo una reunión con el objetivo de dar inicio a un proceso de demolición y de talla que... Las fallas posiblemente se dieron por error en los estudios de suelo, lo que ha generado una inclinación de 40 centímetros. Además, informó que lograron comunicarse con 13 de los 19 propietarios y ellos están de acuerdo con proceder a la demolición. Informó José Morales.